Antes de entrar, don Freddy, en el tema de la semanal. Ah, sí, qué interesante el tema que inició el programa. Sí. O sea, el desempeño que ha tenido el programa Súperate, que dirige la licenciada Gloria Reyes, que ha desafiliado 142.000 personas que adquirieron la autosuficiencia económica. Increíble. Con recursos del propio Súperate. Sí. En base a una serie de programas. Yo creo que eso fue un buen espacio para dar a conocer este tipo de avance en materia de los apoyos sociales porque, en verdad, este tipo de situación, por una u otra manera, por una u otra razón, no terminan de conocerse, ¿no? O no se aquilatan en el nivel en que los mismos alcanzan. Entonces, ayer le tocó, como información base del propio, lo que se llama del propio semanal, esta información del programa Súperate y eso es lo que dice don Freddy. Ahí está en pantalla. 142.292 que han sido desafiliados, lo cual es un buen punto de avance. Es una cifra récord, don Luis, porque, mire, más de 100.000 personas que fueron favorecidas con ayuda provisionalmente a haber logrado su independencia económica es un gran paso. Así es. Gente que puso su pequeño negocio y ya no está como microempresas, sino como mediana empresa. Muchos que han llegado a esos niveles. Bueno, ahí está, Súperate. Es superarse. Sí, sí. Cuando hace acopio. Pero en adición a eso se presentaron una serie de los programas, el presidente le pidió de manera específica a Gloria Reyes que hablara de cada uno de esos programas y cómo eso hace conexión con capacitación, con toda una serie de beneficios que giran alrededor de ayudar a los demás. También me llamó la atención ahí en ese programa Súperate que prácticamente le doblaron el aporte que recibía cada uno de ellos, ¿no? de recibir algunos 850, lo que fuese. Eso fue subiendo de monto. Y cada uno de esos programas, el Bonogás, el punto inicial que recibían unos 8800, ya estaban en más de 1500. Y cada uno de esos renglones se fueron anunciando por cada uno, por Gloria Reyes, y creo que fue un buen punto presentar a la directora del programa Súperate en función de los beneficios y el alcance que ha tenido. Díjese que en cada programa de esos participan más de un funcionario y ella estuvo sola en el escenario y se vio tan entusiasmada que cuando le hicieron una pregunta al presidente volvió y la llamó para que sea ella la que diera los detalles del programa Súperate que ha tenido un buen camino hacia el éxito. ¡Oh, bueno, buenos días! Buenos días, compañero. Yo quiero que el compañero me explique que estuvo en la semana, ¿verdad que sí? Usted le pusieron una encomienda públicamente. Sí, yo la tenía ahí. Bautista Rojas Gómez. Si yo la tenía, yo la voy a hacer el lunes y le voy a explicar por qué. El Bauta es buen amigo. No, pero eso no tiene que ver que sea un buen o mal amigo. Eso tiene que ver las circunstancias. Pero él le pidió un favor. Sí, pero... No, él le pidió un favor. Creo que fue un asunto muy entendible. Le pidió que le preguntara al presidente sobre qué va a ocurrir con los productores de arroz a partir de lo que establece el Derekafta después del 31 de diciembre. Sí. Y la verdad es que ayer... Porque hay que estar ahí, la dinámica es de los turnos. Y ayer me había comunicado, Jorujito, de que había una rotación de muchos que van ahí y se dio cuenta de personas que siempre levantaban la mano y no se les daba el turno. Y cuando vi eso, yo dije que iba por ahí. Y además todo se volvió descabelladamente con el bochinchero de Diosdado Cabello. Presidente, que deje de responderle a ese atronado. Sí, bueno, pero ayer tenía que responderle. Pero no le respondió él. Aguilera, pero... Aguilera. Los dos le respondió. Pero él se hizo eco. Los dos. El presidente puso a Aguilera a que diera detalles, pero respondió el presidente. Sí, le respondió el presidente. Y la vez... El presidente lo deja pasar. No. Tiene que salirse de ahí. Alguien tiene que decir el presidente, deje pasar alguna. Sí. Pero yo quiero antes de entrar en eso, Luisín. Preguntarle lo siguiente. Al país se le informó que íbamos a hablar de otra cosa. Sí. ¿Qué pasó? Parece que a veces, no sé por qué, hay algunos funcionarios cuando ven estas cosas, hablan... ¿Los micrófonos? Sí. Y la vida es como... ¿Verdad? Tiene su tono. Entonces, sí se va a hablar de eso. Pero eso tenía su fecha en algunos casos. Ok. Y la fecha, ayer, oficialmente, el presidente la anunció. Se iba a hablar ayer de las fusiones. De las fusiones. Eso va el lunes que viene. Ya dicho por el presidente. Lo que pasa es que no es bueno, no es lo que está ocurriendo. Que se anuncie después que echa para atrás porque los funcionarios no tienen que estar dando detalles de premeditación. trascendidos. Ayer decía nuestro compañero Freddy Sandoval que el presidente va a una velocidad y los funcionarios van a otra. Totalmente. Ahora yo digo que el presidente va para el norte y los funcionarios van para el sur. Es una cosa contraria. ¿Y saben por qué digo eso? Yo sé que los gobiernos tienen que ser cuidadosos con los pasos que dan. además siempre está la población gobernada siempre está la oposición política aprovechando cualquier error. Entonces al país se le dijo que en el día de ayer se iba a hablar sobre una propuesta del gobierno para reducir el tamaño del Estado para fundir ministerios para fundir direcciones generales para fundir institutos del gobierno. Entonces incluso los diarios de ayer previo a la reunión de la tarde ya estaban publicando a partir de información que daba el Ministerio de Administración Pública estaban publicando la cantidad de ministerios la cantidad de direcciones generales la cantidad de institutos que tenía el gobierno para preparar el terreno para los que venía. Simón Freud que es el director ahora el ministro de Administración Pública que venía al programa en el día de hoy se excusó para no venir hoy y dijo porque yo voy a hablar en la semanal entonces después de que exponga la semanal no quiero ir al día siguiente a un programa a hablar del tema porque voy a exponer en la semanal de repente eso se quita al país se le dijo y lo dijo el director de Información y Presa de la Presidencia que de lo que se iba a hablar y se publicó en la nota que manda la Presidencia de la República a los invitados yo la recibí que se iba a hablar sobre la propuesta del Ejecutivo para disminuir el tamaño del Estado para hacer más económica la gestión del Estado Dominicano pero en la víspera el director de Presupuesto había dicho que se iba a hablar sobre la reforma fiscal exactamente pero él fue desmentido hecho el desmentido entonces cuando se dice vamos a hablar sobre una propuesta del Ejecutivo para reducir el tamaño del Estado y en atención a eso los diarios de ayer te lo buscan por ahí y los diarios de ayer se centraron a publicar a destacar informaciones del Ministerio de Administración Pública sobre el tamaño del Estado sobre la cantidad de instituciones y sobre el posible solapamiento de instituciones que coincide una con otra con respecto a lo que le corresponde hacer el radio de acción de una cae en el radio de acción de la otra entonces lo que quiero decir hay que cuidar eso no me gusta ese tipo de coordinación no es bueno eso como que no no nos deja bien parado alguien tiene que asistir al presidente en eso alguien tiene que ayudar al presidente en eso no debe lucir como Freddy decía ayer como que el equipo anda por un lado y el jefe del equipo anda por otro eso no es cómodo y no es que lo que se trató ayer no es importante claro que es importante pero lo que digo es la impresión que le generamos al público al que le servimos al público a fin de cuentas un administrador del estado un administrador de una institución pública le da servicios al país le da servicios a la población entonces a esa población a la que le servimos hay que hacerlo con algún nivel de coordinación mira yo pienso que es tanto así que tiene que ser una revisión porque la verdad es que hay un ir y venir esto tiene por particularidad la importancia de la reforma perdón la importancia de la semanal pero lo cierto es que se estuvo anunciando y eso se ha anunciado tanto que los afectados han hecho campañas para que eso no se dé entonces yo ahí creo que esa es otra estrategia a revisar lo que se va hay dos métodos lo que se va a hacer hágalo lo que se va a hacer no haya consenso porque como quieran se va a protestar yo creo que esto es una experiencia que el gobierno tiene que ver porque no ha salido bien en que no ha salido bien bueno que evidentemente ese ir y venir crea un efecto de una inseguridad que no es bueno cuando se trata de decisiones que son trascendentales en el tiempo que son importantes por las personas que involucran y aunque se ve que eso se da de un plumazo desvincular a un ministerio adicionarlo a otro ministerio anular a un ministerio o una dirección eso no es de un plumazo eso conlleva un tiempo eso mire hay fusiones que se anuncian y a los dos o tres años que se materializan por completo yo creo que aquí hay la intención y oficialmente lo que debió haber sido ayer va a ser la próxima semana que se dice que la mesiva para educación están hablando de cultura yo pienso que cultura no se va a tocar yo ayer lo daba como información cultura no se va a tocar ya de hecho cultura no se va a tocar está próximo a designarse un nuevo ministro Roberto Salcedo Roberto Ángel Salcedo te diría robertico te diría robertico el papá de Roberto Salcedo es mérito es mérito y como usted sabe se decreta yo le he estado diciendo todo por aquí lo decreto don Luis nada más no es usted que está cerca del poder no no es nada usted que le voy a agradecer algo don Freddy mire cuando usted le quiera decir algo a Dani espérese espérese vamos a alabarnos la carta yo me he dirigido a usted no fue a Dani si porque usted quiere decirle a Dani que él está pegado en el poder pero me menciona mire pero yo no sabía eso si yo estoy cerca pero además uno no sabe eso ahora espérese don Freddy que yo cogí la palabra démosle crédito porque el ciudadano de uno aquí los colegas son mezquinos porque cuando un compañero de un palo se callan así todo lo que le ha dicho yo me pongo contento porque todo lo bueno que le pase a mi se me pega algo pero dígalo usted está hablando de Luisigo está hablando de Luisigo está hablando de Luisigo de qué usted está hablando usted se llama rojero don Freddy de qué usted está hablando ahora déjeme terminar yo lo que estoy diciendo que hasta ahora lo que el señor Alcántara ha dicho se ha dado así sí 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 entonces ha sido muy sartén por esa razón yo le pregunto usted me interrumpe que con esa certeza que él dice que va Robertico sí así es bueno entonces yo creo que esas cosas Robertico le anunció para Lintrán también el día pasado y también para el ministerio de deportes usted diría tuvo bailoteado sí pero parece que el premio va a caer en cultura como el premio va a caer en primer segundo y tercer premio cuál es el premio que no se sabe dónde cae el tercero este no es el tercero ah pues este es el tercero y se sabe dónde va a caer pero bueno yo creo que no que el efecto sorpresa o las condiciones de todo esto siempre será mejor pero bueno el presidente Binader tiene su estilo y él es comunicativo pero es comunicativo en advance ¿verdad? y eso tiene su forma y hay que respetársela pero los funcionarios son indiscretos porque si el presidente le dice algo señor haga como los suizos yo tengo una organización que hay un código es el Comité Olímpico Internacional a ti te dice una cosa si eso se sabe usted lo que le promete lo que era para usted no va pero usted ni se da cuenta no llega porque la discrecionalidad y sobre todo en asuntos de poder tiene que ser fundamental pero bueno pero yo quiero yo quiero decirle a ustedes que me gusta el estilo del presidente de ser tan proactivo en la comunicación eso es bueno yo siempre he criticado a los presidentes que se creen que ser presidente es hacerse dueño del país que no tienen que rendir cuentas que no tienen que dar explicación de nada de lo que ocurra yo celebro que el presidente Binader tiene un criterio muy abierto y entiende esa parte de su responsabilidad de comunicar a la población las cosas que está haciendo las cosas que no se hacen y las que se van a hacer eso es bueno de lo que estoy hablando es que no le dejan quedar bien al presidente para que no me malinterpreten cuando se producen cosas como las que se han producido en las últimas horas decir que van a hablar de una propuesta de reforma fical luego no se va a hablar de eso porque no fue Daniel Cántara que lo dijo no fue Luisín no fue Freddy no fue Juan Pérez no es que quien dio esa información es el director general de presupuesto un hombre que tiene que ver con la propuesta de reforma porque el director general de presupuesto tiene que armar el proyecto de presupuesto de cada año y lo va a armar en función de lo que se proyecte a partir de la realidad nueva que se pretende establecer con una reforma nueva fical entonces yo digo no fue el director del Intran que habló no fue el director de la DGC no fue el jefe de la policía es el director general de presupuesto sino cualquier gente que está hablando es un ciudadano que tiene que ver con el asunto te dirá que lo diga el director general de impuestos internos no, el cobro impuesto no sabe de eso pero el director de presupuesto si sabe de eso y tiene que contar con esa pieza articulada para poder establecer para poder proyectar qué es lo que va a ingresar en el año y qué es lo que se va a gastar en el año entonces finalmente no es así se equivocó no se iba a tratar esto en el día de ayer y se informa a tiempo esto no es lo que va a ocurrir lo que va a ocurrir es que vamos a hacer una propuesta de reducción del tamaño del estado ah pero ayer yo me pasé desde el campo me quedé con los ojos pelados yo viendo pelando la cosa ojos pelados y digo déjame ver y me ponché me ponché entonces así no así no se vale eso vamos a resolver ese tema desde que yo llegué a la semanal y vi que no estaban puestos los sillones ahí yo dije el asunto no va y del lado derecho que es donde se sientan los funcionarios había nada más dos filas y yo dije no pero esto no va y cuando vi entrando a Gloria Reyes estaba el director de CONAPE estaba el director de Infotec y no por este otro tema y efectivamente a la pobre Gloria que la llamaron de rápido Gloria prepárate tú que va Gloria y la pobre mujer ella estaba feliz ahí no no una funcionaria eficiente debo decir Gloria Reyes aprovecho para felicitarla que se le han presentado algunas dificultades con el tema de la violación de las tarjetas estas que no es responsabilidad directa de ella porque ella no emite tarjetas eso lo hace la Hades ¿verdad? y se ha ido corriendo porque le han puesto chito a la tarjeta para que la gente no la falsifique no la clone pero Gloria Reyes ha hecho un gran papel es una joven muy entusiasta ha estado desarrollando una tarea ardua y se siente usted habla con ella y ella se siente muy orgullosa de lo que está haciendo se siente que le gusta lo que hace y que es una funcionaria que está sirviendo a gusto en la posición en la que le ha colocado el Presidente de la República yo pensé que iba a oír hablar de Gloria en el día de ayer a partir del planteamiento de la reducción del tamaño del Estado porque a Gloria se le ha mencionado como una figura para ocupar la posición de ministro del Ministerio de la Familia se le ha mencionado también para ocupar una posición que tenga que ver con los planes sociales del gobierno en una única entidad que pudiera ser desde el Ministerio de la Familia pudiera ser desde otra entidad que pueda asumir los planes sociales del gobierno y que pueda asumir la tarea propia de Súperate entonces pensé que iba a oír su nombre a partir de la presentación del nuevo esquema que creo que tiene todas las condiciones como para encabezar un órgano que tenga que ver con el manejo general de los planes sociales ella tenía un muy buen desempeño pero